Muy buenas a todos mis perturbaros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, como ya os dije en el vídeo de esta tarde os dejaré por la descripción o por alguna notación deciros que, bueno, que como ya os dije iba a hacerle un favor a un amigo, podemos intentar hacerle un favor y darle una sorpresa deciros que David97, que muchos ya sabéis quién es, muchos habéis venido por él a este canal deciros que está a puntito de llegar a los 40.000 suscriptores sé, sé que a él le hace muchísima ilusión llegar a esa cifra lleva mucho tiempo luchando por el canal, forzándose él ha empezado a hacer colaboraciones hace poco, realmente ha crecido el canal él solo así que me gustaría de verdad que me echarais un cable a ayudarle a llegar a los 40.000 suscriptores le quedan muy pocos, obviamente, ojalá, ojalá que sí, ¿no? pero creo que no llegará con mi vídeo a los 40.000 suscriptores, le quedan no sé si son 300 o 400 pero yo me imagino que con vuestra ayuda, con la ayuda de mi ejército de perturbados creo que puede llegar a hacer esa cifra más pequeña para que llegue a los 40.000 suscriptores como digo, muchísimas gracias a todos, David, decirte que muchísimas gracias por todo lo que has hecho por mí desde que te conozco hasta ahora siempre has sido un tío de 10 y siempre te has portado muy bien conmigo y me ayudaste con otro canal y cuando empecé con este, me ayudaste tú, tú sabes lo que he pasado estaba contigo en llamada, fuiste tú quien me diste la noticia de que mi canal no tenía solución o sea, que te voy a contar que no sepas, simplemente decirte que gracias por todo y que espero que sigas creciendo así y más porque te lo mereces y espero que todo tu esfuerzo que estás haciendo por tu canal se vea recompensado desde ahora en adelante y durante siempre lo he dicho gente, os dejaré el canal de hoy en la descripción pasaros por su canal y no olvidéis en suscribiros tanto él como yo le agradeceremos muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo os dejo el vídeo de hoy y de esta tarde en la descripción hasta luego